El Burgo Maestre mencionó algunos programas sociales, culturales y deportivos originados durante su gestión. Lleva adelante un programa, vivir con valores, que es muy importante, enseñarles los valores a la colectividad, pero sobre todo a los más pequeños, a las nuevas promociones que van saliendo, recreando con alegría. Pero también en materia de deporte, nosotros hemos venido organizando el sector deportivo, haciendo actividades, reconociéndole también a los atletas de alto rendimiento y atletas distritales, municipales. Esa actividad se hace también desde el Instituto Municipal de Deportes, desde el terminal de pasajeros, se implementó la tasa de salida y se ha venido llevando adelante las gestiones de este importante ente como es el terminal de pasajeros. En cuanto a ingresos, expresó que superaron el situado constitucional. La crisis económica que vive el país ha afectado a los municipios. Sin embargo, este municipio ha logrado superar el situado constitucional. Hay municipios que no funcionan sino solamente con la plata que envía el gobierno nacional. Alberto Adriani es un municipio que sobrepasa el 65%, el 62% de los ingresos municipales, son ingresos propios, producidos por nuestra gestión. No es que sobre el situado, pero no dependemos exclusivamente del situado ni de los recursos del Consejo Federal de Gobierno. Hicimos algunas obras, por ejemplo, mejorar algunos alumbrados públicos. No damos abasto para todo el municipio porque, gracias a Dios, que nos dio la sabiduría para colocar una escalera vieja o un camión que había aquí. Porque si no tuviéramos ese camión, ¿cómo nosotros le haríamos frente al servicio de alumbrado público? Cosa que debería ser Corpo Electro. De manera general, indicó que en el año 2016 lograron 127 obras culminadas a pesar de las dificultades. Y tenemos en nuestro haber, en el año 2016, 127 obras ya cerradas y culminadas, a pesar de todas las limitaciones que hemos tenido. Se tiene que pasar por muchas dificultades para encontrar los materiales para hacer las obras. Sin embargo, nosotros cerramos el año con 127 obras. Adela Lozada, Noticias B.